Bueno, aceptamos la moción que resultó de las reuniones previas donde nos invitaban al desafío y bueno, después de tantos años de estar colaborando con la institución bueno, fue un halago que nos hayan permitido la decisión de decir el sí y acá estamos, ¿no es cierto? Todo un desafío, si bien ya estábamos trabajando para tal fin pero bueno, ahora en forma titular ya en el sillón Muy bien, ¿y quiénes te acompañan, Roberto? Bien, bueno, me acompañan como vicepresidente, ya le dije, Melina Salman secretario Alejandro Gerardo prosecretario Diego Petroselli el tesorero Ricardo Giliar protesorero Jorge Antieni vocales titulares Mario Rossi y Guillermo Rutringer como vocales suplentes nos acompañan Matías Boreto Carlos Metternich, Jorge Ammerly Miguel Giacosa, Daniel Ferrero y David Unzinger y como revisores de cuentas Germán Schwan, Emilio Sanuntini y Matías Bren y después tenemos una lista de colaboradores que siempre están con nosotros y vienen a las reuniones en el caso de expresidentes como fue Diego Furnel sigue estando como colaborador Damián Pafundi Jonathan Carballo, Enrique Ann, Andrés Amerly, Andrés Paporello, Armin Clancy, Jorge Calcaterra y Reinaldo Cornier esa es la lista que nos va a acompañar de colaboradores para esta gestión bien, Melina pensaba, la rural está impecable pero siempre hay proyectos nuevos qué difícil encontrar esos proyectos para cubrir las expectativas de la masa societaria porque parece que ya es como que está todo hecho bueno, sostener la institución no es tarea menor tampoco que les toque esta tarea no, la verdad que no pero bueno, acá estamos con esta comisión que está renovada pero que continuamos las mismas personas trabajando y pensando en proyectos nuevos sosteniendo lo que está y mejorando siempre buscando nuevas ideas proyectándonos en nuevas cosas tratando de comunicarnos y de vincularnos mucho más con la gente que nos rodea con la sociedad buscando un acercamiento no solamente con la parte o la gente rural sino todos podemos ser partícipes de estar en este lugar conocer el predio que sepan las tareas que hacemos las actividades las disponibilidades de cosas los salones que tenemos bueno, hacer partícipe a la gente para que se acerque y bueno, es un poco un punto que nosotros queremos trabajar este año de hacer nuevos socios de vincularnos de traer más mujeres que tengan ideas y que podamos tener un grupo en donde podamos colaborar hay muchísimo por hacer hay que tener ganas y bueno, comprometidos con esta institución muy bien Roberto pensaba que esta pandemia ha bajado expectativas a muchas instituciones sin embargo aquí el funcionamiento de los remates ferias del expendio de combustible eso siguió tal cual venía sin mayores modificaciones ¿no? sale así que en un principio cuando arrancó justo hace un año la pandemia tuvimos que o sea bueno, ver bien qué íbamos a hacer con los salones de hecho teníamos alquileres repactados como todos y al hecho de no poder hacer los eventos de alguna manera se logró tener el diálogo necesario como para de alguna manera mitigar el impacto económico que tenía cada uno de los que estaba alquilando en el caso de las promociones de los chicos de quinto año para el Salón Grande tal y así el caso de la gente que tenía el pelotero y todo se llegó a un buen acuerdo y bueno ahora estamos en viro de nuevo porque cuando parecía que se abrían todas las puertas con protocolos bueno vemos ahí un nubarrón que se acerca pero bueno siempre el diálogo está y nosotros estamos digamos predispuestos a trabajar de la mejor manera para que la gente pueda realizar sus actividades de sacar el pabellón Strata también que está ocioso y bueno está también estaba alquilado para distintos eventos de los clubes y en este caso estamos pensando también de qué manera le vamos a dar vida pero claro todo tiene que ver cómo seguimos con la pandemia cómo sigue de acá en adelante toda la parte sanitaria porque tiene mucho que ver en cuestión de eventos y reuniones seguro pensaba el pabellón Strata cerrado el pabellón Fernando Cané prácticamente sin actividad durante un año y largo esto es también dinero que no ingresa a la institución el sostenimiento de infraestructuras enormes que también se desgastan al estar más tiempo cerrado tal cual vos lo decís nosotros fue muy importante la pérdida que hemos tenido por ahí que fue mitigada por la actividad paralela con nuestra vinculación tanto el agro como la ganadería que esas dos funcionaron con la venta del expendio de combustible perdón y bueno los remates feria que traccionaron como vida normal así que si tenemos un punto ahí en negativo pero no escapa a todas las instituciones seguro seguro tenemos que trabajar muy bien en eso ahora de ahora en más y va a ser un año difícil en eso otra vez porque hablamos con Meli minutos antes previo a esta nota las charlas que teníamos pensadas este año que podían empezar a ser presenciales vemos que nuevamente tenemos que convocar a la gente en forma virtual y si bien es una metodología que ya está instalada que ya está en este año que transcurrió tanto las distintas plataformas como Zoom como Met han llegado a familiarizarnos un poquito no es lo que logramos con la presencialidad seguro les pasa a los chicos que están estudiando a todos entonces convocar a la gente para sentarse ante una computadora a tener una charla nos está pasando en las reuniones de café también que bueno tenés que traccionar el doble para convocar a la gente bueno es un desafío de nuevo motivar a todos para seguir tirando ideas y que todo funcione muy bien Meli la última para finalizar vemos que cada uno de los espacios al aire libre están impecables en la rural hay un trabajo intenso también de la comisión anterior y seguramente se va a marchar por este ritmo con el arbolado y la forestación que ustedes vienen realizando son espacios que toman otra perspectiva cuando se les da la vida de un árbol si la verdad que cuando uno parquiza un espacio le da un chente que le da vida le da verde y nosotros hacemos hincapié bastante en ese aspecto porque también es un poco lo que nos representa y de una forma también dar el ejemplo nosotros hace tres años que venimos con la campaña de forestación todos los años con nuevas propuestas dentro del predio con árboles que nos donan la municipalidad o la comuna y bueno todos los años apuntamos a diferentes espacios este año queremos puntualizar en todo lo que es corrales para un poco abocarnos a lo que es el bienestar animal así que tenemos una propuesta para eso y bueno el resto también mantenerlo y para que toda la sociedad lo pueda disfrutar muy bien Roberto el último mensaje como mensaje final lo que quería queríamos decirles que a todos los productores que nosotros tratamos de representar humildemente que no duden en acercarse a traer su problemática puntual de su zona de su porque no solamente de San Carlos hay productores creemos que tanto de Matilde hasta Hesler diría Santa Clara San Jerónimo Norte San Jerónimo del Sauce de las Tunas cualquiera que tengan problemas de toda índole problemas de comunicación problemas eléctricos problemas de caminos rurales estamos para canalizar los problemas mediante las instituciones públicas y creo que es el mejor método para encarar alguna dificultad y esta es la institución que los puede llegar a defender y a encauzar los problemas que tienen creo que para eso estamos y nos vamos a enfocar mucho en eso